Medida de aseguramiento intramural, dictó un juez de garantías contra un hombre de 25 años de edad acusado de cometer un aberrante hecho en el municipio de Yumbo. Este hombre fue capturado por la policía y sindicado de abusar sexualmente de cinco menores de edad. Tres de ellos, sus hijastros, y los otros dos, sus propios hijos. El comandante del Distrito 5 de Yumbo, el mayor José Bolívar, dio a conocer más detalles de esta captura. Bueno, esta persona está sindicada de acto sexual con menor de 14 años. En concurso homogéneo sucesivo. Esto quiere decir que fueron abusados sexualmente cinco menores de edad, en este caso, de los cuales son tres, son hijastros de esta persona, y dos son hijos de él. Como lo dije anteriormente, son de 13, 11, 8 y 6 años respectivamente. Este caso que ha causado consternación en Yumbo fue conocido por la comisaría de este municipio. El secretario de Gobierno, Jesús Copete, manifestó que las autoridades respondieron de manera inmediata. Sí, infortunadamente este hecho ocurrió aquí en el municipio de Yumbo. Donde los cuales, inicialmente, la comisaría toma parte de esta situación, y luego la policía, la CIGI, el CTI, en una forma muy rápida, buscó la orden de captura y fue capturado a este individuo. Esta es una forma de decirle a todos estos violadores que estamos tratando muy rápido sobre estos procesos, y estaremos muy pronto también buscando otros que tenemos, porque tenemos cuatro niños más en estos momentos en el hogar de paso, con la misma situación. Los menores de edad quedaron bajo la custodia de la madre, esto ordenado por la comisaría de familia, quien también está investigando qué conocimiento tenía la mujer de los hechos ocurridos con sus hijos.